Ahora, para los hombres, ¿por qué no para las mujeres también? Que nos gusta la comodidad, no solamente en nuestra ropa, sino que también en nuestra ropa interior. Ah, bueno. Este es un desfile de Mujer Hope, una marca brasileña de la modelo internacional Giselle Bunchen, que se estrenó este miércoles en Chile. Y ustedes van a ver en exclusiva un desfile de Mujer Hope en Más Vale Tarde. Si les pongas el río. ¿Y dónde dónde? Ella está, me está desfilando un conjunto, este es como un gris marengo. ¡Qué lindo! Muy bonito, es una tanga que mira atrás, parece colalés, pero tiene un encaje que lo hace visiblemente una tanga. Y es más cómodo para una mujer, es más cómodo para una mujer que usa traje de los pies, ¿cierto? ¿Te gusta este encaje? Me gusta. ¿Te gusta este tipo de modelo de coches? Sí, porque no lo hace tan grotesco, hay una tanga como con un... No es lo mismo un metro de encaje negro, que venga un negro y te encaje un metro. No. No. Pero bueno, vas a usar, chiquita. Muchas gracias, gracias. Oye, hay que destacar que la Darknet trabajó harto con su perollo en... Es verdad, es verdad. Ahora visita a Lía Lifi con un conjunto I'm a Green. Este es lo que se está llevando. La ropa de Yanila Reina también se lleva como ropa interior. Y ojo que este top uno lo puede usar con un jean, ¿cierto? Claro. También, o sea, es ropa interior, pero finalmente se puede usar también como un top. ¿Cómo? El calzón y la famosa tanga langa, ¿o no? Tanga langa. Quiero saber una cosa, chiquillos, si me regala la flor. No. Ya tiene dueño y yo lo conozco. ¿Es igual o es igual? Este es un, ¿cómo es leopardo? ¿Es caguaro o leopardo? Parece más leopardo y es un colalés. Me parece que no tiene costuras, sí, no tiene costuras y es muy cómodo, sobre todo porque no tiene demarcación, entonces no se nota costurar. Es espectacular para la costura. No tiene costura y eso hace que no se note con cualquier prenda, por ejemplo, el vestido que anda trayendo hoy día. Y a mí la reina podría perfectamente haberlo usado con un colalés como el que está usando hoy día. ¿Puede decir que yo me decía que era clavada, tanta langa? ¿Lo puedo usar como traje baño, eso o no? No me extraña el dedo borro, esa tanda. ¿Y la parte de arriba también es parte de la ropa interior? Es parte de la ropa interior. Esa es la magia, que ya la ropa interior dejó de ser solamente un sostén. ¿Puede ser también un sostén? ¿A bailar así? ¿Se puede andar así en micro? Aplausos para mí. Muy bien. Muy bien. Muy feliz. El blanco no puede faltar, ¿cierto? Blanco pureza. El blanco para la novia. ¿Por este te vas a casar vos? Con este me voy a casar a mi gente. ¿Dónde estás cara de raja? ¿Ya me lo regaló? ¿Me lo mandaron? Tormenta, ¿qué te parece? ¿A quién te queda? Porque te veo con una cara de fuerte. La verdad es que hace dos meses que estoy soltero, que estoy solo. Hace un tiempo más también. ¿Traigan a Cerril? Tormenta, ¿te imaginaba la cara de Paola con este traje para el matrimonio? No, nunca está. Yo lo voy a tener unas pintitas negras. Tormenta de faixa. Una pintita negra. Es más, te quiero ver a vos el ropa interior acá de filasco. Ah, boludo. Y quiero venir a ver ese día, creo que me invita acá. Me quiero que me inviten. Quiero sellar este momento. Que se note que lindo el encaje atrás. Es lindo para una polera esta. Hay muchas poleras que vienen con esa... ¿Qué textil es? ¿Quieres saber qué? Le voy a reclamar a la marca que a las mujeres pechuganas como yo nos hace falta más medidas de ese tipo, de verdad. Bueno, dale, ¿eh? A ver, por qué es pechuga, ¿no? 38 de... Bien, muy bien. Aplausos a Cristina Arández, que nos visita. Vení para acá, garanchito, vení para acá. El color ese es muy bonito. Este es el color que se viene, ojo. ¿Qué color es ese? Este es un color duraznito. ¿El color de Luli? Un color salmón. Salmón, sí. Es como un duraznito masivo. Pero esta si no estás quemada, da asco con este color. Si te gusta el duraznito, aguártate la pelusa. Seguro. Este ya es un colalés, ¿cierto? Cuchara frase de coche. Sí, sin demarcación. Para la comodidad de todas aquellas que nos gusta también usar prendas más ceñidas al cuerpo. No marca, está bueno. No marca nada. Para lavar la loza, esto se puede... Se puede usar para lavar la loza, para ir a una reunión, para ir a una fiesta, para pasarlo bien con la pareja. ¿Qué pasa si te espera ella? ¿Cómo es tu nombre? Daphne. ¿Qué pasa si Daphne te espera lavando los platos y te dice, hola papi, con el durazno. Ahora, de comer los pelitos. ¿Se fijan la parte de atrás del sostén de Daphne? Es muy bonita, parece un bikini. Este también hace que sea mucho más femenino. Este me encantó. Seguimos con el día. Este es un color sandía. Sí, yo creo que el color va con el verano. Vos estás por el verano, el matía también. Sí, el color de C. Santía Cala. ¿Te gustó este color? Yo soy de Daphne con unos cinco colores. Señorita, ¿me puede mandar un beso al de la cámara 3 que está ahí atento mirando hasta de cumpleaños, Pepe? Esa copa es C. Esa copa C es una copa un poco más profunda, ¿cierto? Para aquellas mujeres que tienen una espalda a lo mejor un poquito más finita, pero tienen mucho gusto. Es lo que me pasa a mí. Ojo, ¿sabes qué? Más de la mitad de las mujeres no saben qué tallas de sostén no son realmente preocupantes. ¿Por qué es feo que el sostén te corte en dos? A veces. Muchas gracias, Lía. Muy bonito. Te queda ese color. Todo esto usted lo puede ver en www.mujerhope.cl ¡No! Maravilloso. ¡Una bomba! ¿Qué color es? Este es un color, se está preguntando qué color es, es un azul penetrante. Un azul eléctrico. Este viene siendo como un azul medio aguilado. No, es como un azul profundo. Azul Francia. Azul Francia. Muy bien. Así es. Es un azul que te da la corriente. Y el oro que tiene el azul es porque también es un conjunto que estiliza mucho la figura. Y no más acá. A pesar de ser con la ley, adelante es bastante grande. A ver, Cristian, esconderla. Permiso, permiso, disculpa. Es profesional, desfilado 257 mil veces en todos los lugares. Hay que correrla con cuidado que no se note más. Hay que correrla. Listo, está perfecto. Disculpe, si no está adelante. Ya. Oye, y lo que les decía, esta marca es brasileña y las brasileñas se preocupan de que la ropa interior sea muy cómoda. Ellas hacen fiestas con esta lencería y nosotras deberíamos estar también... Aún no son esas fiestas. Esas fiestas. Y yo te voy a decir, te voy a dar unos datos al mundial ahora donde tenís que ir. Lo importante de esta ropa es que para las mujeres no nos marca las faldas en verano, los vestidos. Eso es súper importante para las mujeres, aunque los hombres vean pura pechuga y el foto. Gracias, Cristian. Y este color parece que no tuviese nada porque es un nude. Es una transparente. Este es un color nude. Se viene también la última tendencia, no solamente en ropa interior, sino que también en la ropa general, en vestido, ¿cierto? O sea, de lejos, de mi abuela, este color es así. Los desfiles de alta costura están usando mucho encaje color nude. Claro, yo no sé qué sabe de moda, ¿eh? Yo sé como un vestido en chiquitito. Pero eres que estás quemada para estos colores, ¿sabes? Es una mini. ¿Eso es como una mini encaje? Es una mini. No, no, le da... Es un movimiento, ya estamos calientes. Sí, weón, hace calor. Me estoy quemando acá, me está basando. Estamos calientes. Pero de verdad que es bonito, mirá qué bonito. Mira, tiran la cámara. La parte del sostén, ojo, exacta. Este confunde, porque... No, ¿qué está viendo? Confunde, es parte del bikini. Un saludo para todos los adolescentes que nos están mirando en su casa. Sí, saludo. Para vos. Todos los adolescentes en su casa, Silvana, ¿qué te lo mereces? Ojo, señora, señora, en su casa. Ojo, que si usted es más rellenida, igual le viene bien un nude. Se ve bonito. Oye, y decirle también a los... Se ve bien. Se conoce el favor. Y también decirle a los maridos que están en este momento acostados, que miran para al lado, ven a la señora y miran la tele y dicen... Qué bonito este cojón. A ti te ha encantado todo lo que se gustó. Todo lo que se puso el día, te encantó. ¿Cuál es su nombre? Sí, me gustó, me gustó. Qué bonito ese como escote que tiene. Y vamos a contar que en el corte se saludaron muy cariñosamente con Chiquilla, ¿eh? Oye, el sostén de Lía es muy bonito porque es como un peto. Porque sostiene. Es como un corset. Es como un corset. Es como un corset. Me encanta. Me gusta que tiene como un escote. La lencería francesa. La lencería francesa. Robinson, ¿cómo te ves ahí en el segundo punto? Silenas, 100%. Silenas. Silenas a las tres. Qué lindo el común. Y mucho espectador de flasca. ¿Sabes qué te iba a decir? Que esta lencería uno la puede ocupar, por ejemplo, con un vestido que tenga un escote importante y no quiere, ¿cierto? Estar sin un sostén que sujete. ¿Qué sostén? Esto es maravilloso. Lo bonito que esto ahora se usa mucho en las camisas de Gaza. Por ejemplo, transparentes. ¡Bien, bien! Con detalles. ¿Hay de regalo para el panel? ¿Hay conjunto de regalo para el panel? Hay un conjunto para mí. Recordad que este es un programa especial para las elecciones, para que tomen una buena decisión. Así es. ¿Te parece que es para las elecciones? Mirá qué lindo. Este con sostén unido, Karen. Este es un color nude mezclado con un celeste. Pero mirá el sostén unido. El sostén parece un top. No, el sostén unido jamás será de un top. Yo le voy a preguntar. ¿Hay de regalo para el panel? ¿Conjunto? Puedes ir a buscarlo a mujerhope.cl. Lo voy a ir a buscar a Mujer Hope, así que tengasme un 38C para mí. Oye, ¿con qué calcetines se usa esto? No, no se usa con calcetines. Pero nunca había visto el sostén unido así, ¿eh? La verdad que he visto... ¿Vos lo has visto sin sostén? Es deportivo. Es como el tráfico. Pero unido nunca. Que pasen todas, por favor. Se pasaron las tres maravillosas. Cristina, los invito a todos a visitar mujerhope.cl para que vean estos modelitos y otros más. No solo para nosotras, sino que a los hombres para que le compren a su mujer en su casa y lo pasen bien. ¿Dónde está el camarógrafo del A3? ¿Usted cree que yo no sabía que hoy es el día de su cumpleaños? ¡Miren lo que le traigo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le parece? ¡Vaya para allá, vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Sí! ¡Vesita para él, visita para él! Oiga, ¿qué le parece? ¿Cuántos años trabajando en Mega? Millones. ¿18 años trabajando en Mega? En UCB, dicen. No, 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 no. Aquí acá hace 18 años y yo le quiero hacer entrega de esto porque hoy día él se lo merece. No va a ser más cámara. Hoy día va a estar sentado aquí conmigo. Un invitado más. ¿Se queda con nosotros? Sí, Zúñiga, Zúñiga se queda haciendo cámara. Me parece perfecto. Siéntese acá nomás. ¿Qué le parece la vista que le tengo? Pablo, ¿qué está haciendo? Siéntese, mire. Oiga, Zúñiga, Florea. Zúñiga, Caracocón. ¿Qué está enfocando, Zúñiga? ¿Qué está enfocando, Zúñiga? Mira, cochecito atrás. Zúñiga, cuadra, costona. Oye, lo importante fue la moda. Mira lo que hizo. Mira el cumpleañero. La cagada que se mandó el cumpleañero. No hay calzones a probarlo. ¿Se lo perdió el director o no? Yo voy a ir a la cámara de Pablo. Acá, aquí, la tres. Ahí lo voy a cambiar. Pues, eso, acá, acá, acá. Acá arriba, ciérrate en mi cara. Se puso tan nervioso. En mi cara. En mi cara, acá. Lindo. Lo que pasa es que yo les quiero presentar un nuevo capítulo de otra serie Impacto de Más Vale Tarde.